Buenos días, son las seis y media de la mañana. Ya ha salido un poquito el sol. Hoy voy a hacer un vlog sobre el día de hoy, porque había pensado hacer un directo para el sorteo, pero como no tengo internet en casa, que el canal de YouTube soy yo con mi móvil y mi conexión desde el móvil, estuve haciendo unas pruebas para ver si podía funcionar un directo y no, no va bien. La conexión no es suficiente. Así que para no hacerlo tan aburrido, simplemente mostrar el sorteo, pues he decidido que hoy me acompañen todos en este día, que además creo que va a ser interesante porque voy a ir a identificar plantas medicinales del Mediterráneo que crecen en la costa. Bien, ¡empecemos el día! Voy a asearme un poco, así de paso pues ven mi rutina de lo que hago por las mañanas. Bueno, me acabo de dar cuenta de que me he puesto la camiseta al revés. Esto es para raspar la lengua. Se utiliza mucho en Ayurveda. Antes de cepillarte los dientes, de lavarte los dientes, tienes que raspar tu lengua para eliminar las toxinas que se han ido acumulando en tu cuerpo durante toda la noche. La lengua se cubre con una capa de toxinas y estas toxinas se eliminan con este raspado. Hay de diferentes materiales, de plástico, etcétera, pero este te cobre. Si no tienes ningún raspador de lengua, puedes usar una cuchara como si fuese un raspador. Le das la vuelta y raspas tu lengua. Y para cepillar mis dientes estoy empleando ahora una pasta de dientes natural y me gusta porque es cero residuos, cero waste y tiene carbón activado. Es una empresa inglesa que conste que no me está pagando nadie por esto. Es solamente un descubrimiento que he hecho. Para ponerla en tu cepillo de dientes tienes que retirarla con este palito de madera y simplemente agarras la porción que vayas a poner en tu cepillo y lo colocas. No hace falta llenar el cepillo entero de la pasta. Y ahora me voy a duchar. Normalmente me ducho por las noches, pero hoy esta noche ha hecho bastante calor. Así que... toca ducha. Hoy toca ducha fría. A ver si me espabilo un poco porque... Bueno, es totalmente orgánico y aquí dentro puedes meter tu pastillita de jabón y lavarte con ella. La verdad es que a mí es un descubrimiento que también me ha gustado muchísimo. Lo que estoy utilizando es un saquito de sisal natural para jabones. Es biodegradable y no lleva nada de plástico. No tiene un tacto duro, sino que es muy agradable, pero tiene la textura justa para que la piel quede bien limpia. Hace más de un año que lo utilizo y así puedo sacar más provecho de mis pastillas de jabón porque uso hasta el último trocito. Además siento que estoy cuidando más el medioambiente utilizando productos biodegradables y 100% naturales. Y esto es lo que se ve desde mi ducha. Ahora toca vestirse. A partir de aquí hacia acá es toda mi ropa. Esto es lo que me encanta del verano. Le ponen un vestido y lista. Las mesillas de noche las hizo él con maderas recicladas. Estuvimos mirando diseños de muebles para tener una idea y él hizo el patrón de una que nos gustó y armó todo. Quedaron muy bien y ahorramos bastante. Y el armario también lo ha hecho él. No tiene puertas, pero así lo hemos decidido nosotros. Simplemente que tenga pues unos cajones donde colocar nuestra ropa y poquito más. No nos hace falta grandes cosas. Bien, pues antes de ponerme a desayunar yo voy a darle el desayuno a las gallinas porque les preparo el calcio y ahora me acompañan las gallinas. Pues para prepararles el calcio a las gallinas lo que hago es utilizar cáscaras de sus propios huevos y las machaco en un mortero. Va quedando así pero al final tiene que ser un polvo mucho más fino porque como ellas se den cuenta de que esto es cáscara de huevo cuando pongan huevos luego irán a picarlos. Si no tienen el suficiente calcio se les puede quedar el huevo dentro atascado. Me gusta tenerlo siempre en un bote de cristal para tenerlo a mano cuando les pongan la comida y comen cebada. Cebada es lo que comen mi gallina. Tengo que acostumbrarlas a que coman restos de comida de nuestra casa pero son muy finas las señoras. Todavía no nos han acostumbrado. Se ve que el lugar donde estaban ellas antes pues solamente comían esto y bueno las tengo que ir acostumbrando ahora. El picado de las cáscaras de huevo y además les añado polvo de tierra de diatomea que esto va muy bien para desparasitar y además también les aporta otro tipo de minerales y de calcio y de todo. Esto también se lo pongo a mis perras cuando tienen garrapatas, pulgas y esas cosas. Va muy bien. Totalmente natural, no les hace ningún daño. Estos son todos los insectos que puedes prevenir utilizando la tierra de diatomea. Y vamos al gallinero. Hola gallinitas. Hola. Duermen en este árbol. Se suben al árbol y duermen ahí. Se suben hasta la copa del árbol prácticamente. Y ahí es donde duermen. Lo que pasa es que tres siempre están aquí y dos se van por el bosque. Y esta es la zona del bosque donde le dejo comida para que beba y para que se bañe a Pi. Pi es una gorriona que cayó de su nido justo encima del tejado de mis perras y casi la matan. Así que tuvimos que agarrarla de ahí donde estaba y lo dejamos muy cerquita del nido de sus padres. Allí pasó el día y pasó la noche entera y no la recogieron ni le dieron de comer, no la alimentaron y el animalito estaba muy muy frío. No tenía plumas todavía. Entonces la trajimos a casa y la cuidé y creció con nosotros. Cuando ya aprendió a volar le abrí la ventana y dejé que ella decidiera si quería salir al bosque o quedarse con nosotros en casa. Y obviamente salió al bosque. Vive aquí, vive por aquí y de vez en cuando me viene a visitar. Y es muy bonito porque a veces estoy en el huerto y viene Pi. Y es increíble porque la puedo reconocer entre todos los gorriones que hay por aquí. Distingo muy bien su canto y ella me distingue a mí. Sabe quién soy yo. Y la verdad es que es precioso. Es un poco vaga. La verdad es que no es muy madrugadora. Suele tener bastante mal humor cuando se despierta y a eso de las nueve de la mañana es cuando a lo mejor a lo mejor puede aparecer por aquí. Si no viene por las tardes. Pero la verdad es que la experiencia fue preciosa. Aprendió a comer sólido en casa. Aprendió a bañarse, a beber ella sola. Y era una experiencia increíble. Dormía en mi cuello. Le encantaba hacerme mimitos aquí en la parte de la nuca. Y dormía en mi mano. Así que la verdad es que se le echa de menos. De todos los animales con los que he podido compartir un poquito este camino de vida. La verdad es que ni siquiera con perros o gatos. Esta gorrión la verdad es que ha sido un aprendizaje brutal y nos hemos dado muchísimo cariño la una a la otra. Y estoy muy contenta de haber conseguido salvarle la vida y que además pueda estar tan feliz en el bosque haciendo su vida de gorrión normal. Estaba muy humanizada y mira que intentamos no... que no estuviese tan apegada a nosotros. Aun así era ella quien venía hacia nosotros. Siempre se ponía encima de la cabeza o jugaba con nosotros. Incluso cuando yo estaba escribiendo mi libro, que para mí ha sido un libro muy especial porque lo escribí junto con ella literalmente. Se ponía encima del teclado y no me dejaba escribir muchas veces. Se ponía a picotear las letras junto conmigo y la verdad es que me lo pasé... me lo pasé muy bien con ella. ¿Sí? Te echo de menos. Bueno y ahora sí voy a desayunar pero me he dado cuenta de que aún no me he peinado. Esto me suele pasar bastante. Yo y el pelo no... Es que me da tanto igual. El caso es que mi madre siempre me dice que voy con el pelo hecha un desastre. Siempre voy con greñas, como dice ella. Pero bueno, también hay que cepillarlo un poquito. Eso sí. Utilizo un cepillito de madera con las puntas de madera también. Cuando paso de cuidarlo o lo ignoro, como he hecho esta mañana, me doy cuenta de que... Luego me empiezo a sentir mal, en realidad. Porque hay muchas personas que quisieran tener el pelo así. No es que yo lo tenga como de anuncio o de película. Pero al menos tengo este pelo. Disfruto de este pelo. Y hay muchas personas que carecen de él. Porque están enfermas, porque han tenido que pasar por algún tipo de cáncer o todo este tipo de cosas. Y la verdad es que cuando me cepillo el pelo, agradezco. Lo agradezco, de verdad. Agradezco poder cepillarme el pelo cada día. Agradezco poder tener dos brazos para poder hacerlo. Y aunque se me enrede, como puedes ver ahora. Aunque se me enrede, aunque piense... Buah, qué lata tener que lavarme ahora el pelo. No me apetece. Siempre cambio el prisma con el que estoy mirando esa situación y digo... Tienes la suerte de tener este pelo. Así que cuídalo. Disfrútalo. Porque no sabes qué puede pasarte mañana. No tienes ni idea. La verdad es que el invierno me abriga. Estoy contenta de poder cuidarlo. Aunque no sea el pelo más bonito del mundo, ni más brillante del mundo. Aunque ya me empiecen a salir canas. Es mi pelo. Y lo amo. El tema de las canas también es otra cosa. Cuando falleció mi padre hace cuatro años, va a ir para cinco años ya. De repente me explotaron las canas. La verdad es que no me las tiño. No tiño mis canas. Lo que sí hago es un tratamiento con henna. Pero esto lo llevo haciendo hace más de ocho años. No sé si diez ya. Bueno, hace muchísimo que utilizo la henna. No hace como los tintes. Sino que es como si estuvieses pintando. Te da como un efecto muy natural. Me encanta. Porque es que es justo eso. Es una planta. Esta es la marca que yo utilizaba al principio. Se llama Radhe Shiam. Que aunque tenga un nombre muy exótico, en realidad son de Barcelona. Esto en concreto no es henna. Es amla. Que es otro tipo de planta diferente que se utiliza. O bueno, yo lo utilizo para hacer mis champús naturales. Lo que no me gusta tanto es que estas cosas siempre vienen envueltas en plástico. Por favor, cambiar el formato. El amla se utiliza sobre todo para fortalecer el cabello. Se puede mezclar también con la henna. Te lo aplicas como si fuese una mascarilla y aguantas con esto en la cabeza durante un par de horas. Y luego te lavas el pelo y se te queda muy brillante. Y es ecológico. ¿Pero qué ocurre con esta marca? Por ejemplo, si quieres utilizar la henna de color cobrizo, tiene un componente que es químico y además, aparte de que sea químico o no, es tóxico. Voy a ver si encuentro alguna foto o algún vídeo antiguo que tenga sobre eso. Porque creo que es muy importante que lo sepas. Porque te lo venden como ecológico, 100% natural, proveniente de una planta, etc. Pero luego le añaden ese químico para potenciar el color rojizo. Señores de Ra de Xi'an, no es honesto. Ahora sí voy a prepararme algo para desayunar, porque ya debe ser muy tarde. Y referente a lo del tema canas, hay muchas personas que no se... Bueno, si mi madre, por ejemplo, me viese con esto así... Buah... Somos muy diferentes, la verdad. Ella piensa que esto es descuidarme. Cuando para mí, en realidad, lo que significa esto es aceptación. El tiempo pasa y al salirme tantas, llevándome un disgusto tan grande con el tema de mi padre, pues simplemente estoy aceptando que el tiempo pasa, que voy a envejecer, que no voy a ser una persona siempre joven y que no hay una edad definida para tener canas. No es que tengan que salirme a partir de los 50, 60 años. Pueden salir a los 20, pueden salir a los... Antes de los 20, pueden salirte a los 30, pueden salir cuando salgan. No pasa nada. ¿Por qué tenemos esa sensación de que está mal envejecer, está mal enfermar? Tenemos que ser siempre personas bellas, hermosas, cuidarnos para que siempre desde el exterior estemos radiantes, brillantes, que... Al final, todo esto, lo único que te está diciendo es que tienes un problema de amor, amor propio muchas veces. Así que creo que lo primero, antes de teñirte el pelo, al menos es lo que yo hago, es pensar ¿por qué? ¿Por qué lo hago realmente? ¿Lo hago para que no se vea que estoy envejeciendo? Porque esto en nuestra cultura es sinónimo de ser vieja y parece que eso es horrible, es como... Es peor que una enfermedad. O lo estoy haciendo porque realmente me gustaría cambiar el color de mi cabello o quiero lucirlo de otra forma, pero desde el corazón, no porque necesitamos una aceptación. Creo que es un buen punto para hacer una reflexión. ¿Por qué no estás a gusto con lo que ocurre en tu cuerpo? Te van a salir arrugas. Tu piel va a empezar a colgar en alguna parte de tu cuerpo. Tu pelo se volverá blanco. Pero en realidad todo eso para mí es sabiduría. Y sí, es paso del tiempo. Pero es lo más natural que hay, es un ciclo. Son ciclos. Hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que honrarlos. Que me enredo mucho y ya tengo que hacerme el desayuno. Hoy voy a preparar, me apetece un montón, hacerme una bebida de cúrcuma. Lo que vamos a preparar se llama golden milk o, bueno, leche dorada. Que se prepara en realidad con leche de vaca natural, leche entera. Lo que pasa es que yo no tomo lácteos, no tomo leche, así que voy a hacerla a base de una leche vegetal que me preparo yo. Que es una leche de almendras, de aquí, de nuestro campo. Lo que vamos a necesitar es esta raíz de cúrcuma y además la leche de almendras casera. Cuando te haces leches vegetales, duran como máximo tres días en la nevera. Que ten en cuenta que es un alimento vivo. Entonces no puede estar más de tres días o incluso dos días en la nevera. Añadimos la leche o bebida vegetal para un vaso. Puedes hacerlo también con cúrcuma en polvo. Que podría ser una, dos cucharaditas, dependiendo de tu gusto. Pero a mí me gusta también hacerlo con la cúrcuma natural. Se puede pelar, la pelamos. Esto mancha un montón. Yo lo que hago es cortarlo en trocitos pequeños y lo añado a la leche. La cúrcuma tiene muy poca biodisponibilidad en nuestro cuerpo. Necesita que le añadamos pimienta negra para que podamos tener todos los beneficios en nuestro cuerpo. Una pizca de pimienta negra. Lo interesante también en realidad de la leche dorada es que al usar leche de vaca pues tiene grasa. Y esta, a ser vegetal, no contiene grasa. Yo en este caso voy a emplear aceite de coco. Añadimos una cucharada grande. Y ahora encendemos el fuego. Una cosa muy importante es que con las leches vegetales no hay que dejarlas que se lleve a ebullición. Porque recuerda que es un alimento vivo. Así que hay que calentarla un poco sin que hierva la leche. Se va tomando el colorcito característico de esta leche. A esto también se le puede añadir otras especias como clavo, cardamomo, no sé. Yo voy a utilizar panela natural. Porque es mucho mejor que el azúcar blanca o cualquier otro tipo de azúcar. Porque no te da un pico muy alto de insulina. Y se mantiene mucho más estable el azúcar en tu cuerpo, en tu organismo. Le añado una cucharada. Es muy importante que el primer alimento que tomemos en la mañana sea algo que beneficie a nuestro cuerpo. Ten en cuenta que venimos de estar, pues, durmiendo. Y eso significa que al menos 7 u 8 horas de sueño, por norma general, hace que estés un montón de horas sin que tu cuerpo ingiera nada. Fíjate que muchas personas no piensan en esto. En qué es lo primero que le está brindando a tu cuerpo cuando te levantas. Muchos lo que hacen es tomarse un café y comarse un cigarro, por ejemplo. Pero ese no es el mejor regalo que le puedes hacer a tu organismo. Esta bebida, por ejemplo, nos ayuda a bajar la inflamación interna. Está llena de antioxidantes. Mejora la memoria, la función cerebral. Mejora el estado de ánimo. Y reduce los síntomas de depresión también. Solo hay que ver su color para tener una pista y deducirlo. Puede proteger de enfermedades del corazón, disminuir los niveles de azúcar en sangre, mejorar la digestión y muchas otras cosas. Y todo esto es gracias a la curcumina, que es una sustancia que contiene la cúrcuma. Puedes ponerle canela, jengibre, etc. Y así potenciar mucho más esta bebida. ¡Salud! Pero no solo desayuno la leche con cúrcuma, también más cositas. Vamos a desayunar. Está haciendo un calor asombroso. Así que va a tocar regar cuando termine el desayuno. Tengo que salir hoy antes de las 4, creo. Pues voy a poner lavadoras, secadoras y todas estas cosas porque hace mucho sol y puedo aprovechar las placas solares para esto. Nosotros usamos la electricidad a través de las placas solares. No estamos conectados a la red eléctrica, así que somos un poquito independientes en eso. Y guau, estamos al 100%. La pregunta natural que te puedes hacer es ¿por qué usas secadoras si hace mucho sol? Pues porque a Estrella le encanta agarrar trapos y ropa y mordicearla y romperla. Sí, estoy hablando de ti. Sí señora, ya tienes la nariz roja otra vez, te has metido... ¿Has hecho algún hoyo en el suelo? ¿A que sí? Es súper gracioso. Cuando la acaricias y le gusta, saca la lengua. ¡Ay estrellita! Bueno, por suerte se ha levantado un poquito de viento, pero... Hoy es... Hoy esto aquí es un horno. Pero... Algo exagerado. Aquí es donde tenemos plantadas las hortalizas. Pimientos, lechugas, apio, mentas, calabacines también. Muchos tomates, col rizada. Y ahora voy a aprovechar para recolectar unos pimientos para la comida de hoy. Bueno, me queda un 10% de batería. Y como siempre grabo con el móvil, pues tengo que dejarlo cargando. Para poder seguir esta tarde y mostrarles un poquito de las plantas medicinales que hay al lado del mar del Mediterráneo. Bueno, ya tenemos todo listo y preparado. Y voy a buscar a mi vecina. Que justamente da la casualidad que coincidimos en este... en este aprendizaje. De las plantas del Mediterráneo. Justamente viven en una calle paralela aquí. Para que nos llegue aquí. Esto no sé si es coincidencia o no. No sé si es algo que me gusta. Bien. Y ya venga. Lo que estáis. Doİk. El Cuervo. El Cuervo en un pequeño fondo. ... El Cuervo en un pequeño fondo. Bueno, pues ya estoy en casa. He llegado de noche a las 11. Hemos hecho diferentes tinturas y macerados y entonces las hemos repartido. Cada uno se ha llevado un poquito y hemos terminado de aprender un poquito más sobre lo que crece cerca del mar. Y hoy he recibido este instrumento que me encantó. Se lo escuché a Karen, la chica que nos da las clases. Y pues tuve que comprar uno. Se llama Koshi. Y aunque tenga un nombre así como en japonés, en realidad es francés. Y hay varios sonidos. Este es el Koshi de aire. Hay otro que es de fuego, otro que es de agua, otro de tierra. Y se diferencia porque en el nombre donde está la O hay diferentes colores. Y esto me va a servir para mis meditaciones. Bueno, hoy ya es noche del viernes, así que toca el sorteo. Emanuele me va a ayudar, va a hacer la mano inocente. Para elegir a la persona ganadora, solamente hay que copiar la URL y voy a ponerla aquí en esta web que va a elegir una persona al azar. Vale, pues hagamos los honores. Emanuele le dará el botoncito de cargar comentarios. Y cargando, 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 cargando. Está cargando 43 comentarios. Ok, ahora vuelve a darle para elegir al ganador random. Dale, dale al... ¿Le he dado? Click. Bueno, como hay 21 comentarios míos, la ganadora de momento soy yo. No, vuelve a darle. Isabel Dengra, eres la ganadora. ¡Felicidades! Enhorabuena, Isabel. Ponte en contacto conmigo a este correo electrónico que te dejaré por aquí. O en un comentario de este vídeo, o por Instagram, por donde sea. Ponte en contacto conmigo para poder enviarte tu premio. Enhorabuena. Y muchas gracias a los demás por participar y por tantos comentarios bonitos que han dejado todos. Un besote. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!